Amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Karimash. Hoy, amigas, nos toca domingo de despensa y aquí está mi ticket, que en esta ocasión gasté 1,022.70. Compramos 41 artículos y mi ahorro fue de 21 pesos. Y como siempre, ya sabes, traje mis chucherías, sé para mis chiquitillas, sé para mí, ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar. Y también encontré ofertas. Vamos a comenzar con la servitualla. Esa servitualla, marca Pécalo, es jumbo, es absorción, rendimiento y resistencia. Y sí es verdad, eh. Ya tiene 15 días el rollo que compré y aún tiene más de 15 días que ya está en uso y aún tengo todavía. Pero sigue en oferta y dije yo, véngase, vámonos a la casa, chiquitito. Tiene un rollo de papel con 250 hojas dobles. Así que, si lo encuentras, te lo recomiendo, cómpralo. Sale muy bueno. Seguimos. Compramos, bueno, traje dos paquetes de galletas de la marca Great Value o Great Value, como tú le digas. Cada paquete contiene tres rollos. Es de 285 gramos y cada paquetito de los de aquí adentro contiene 95 gramos. Son tres y esta vez traje dos paquetes. Me fascinan. Tienen un delicioso sabor a mantequilla. Si a ti te gusta la mantequilla, estas son para ti. Para echarse un cafecito o ponerle atuncito o con unas. ¿Sabes cómo me gusta? Ya Juan Adrián también no me va a dejar mentir. Con queso Philadelphia y mermelada de fresa. Y te queda delicioso. Y si le quieres agregar chipotle, delicioso. Por estos dos paquetes estuvimos pagando 33 pesos. Cada paquete me costó 16.50. Recomendables. Bueno. Ay, cómo hablo yo, ¿verdad? Y esta vez traje sus conos de mi pequeñito. Sus conos de nieve. Porque me dijo, mamita chula, quiero mi cono de nieves. Ok, mi amor, le dije. Y me costó 19.50. Son conos tradicionales de la marca Tosti. Trae 12 conos. Y son muy ricos. Te los recomiendo. Me fascinan estos conos. Lo vamos a dejar aquí para que se te antoje. Y vayas por tus conos. Compré los cereales favoritos de esta familia. Que son, como ya sabes, los confles de maicena. Estos son de granola. Los dos son de granola. Cada uno es de 400 gramos. Estos son muy, muy ricos. Trae pasitas. Trae semillita de calabaza. Trae arándano. Y son muy ricos. Ah, también trae avena, eh. Y lo mejor de todo, miel. Que no son muy dulces. Si tú te cuidas mucho, estos te los recomiendo. Son muy ricos. Bueno, a mí me gustan. Por ellos pagamos 50 pesos. Cada cajita nos cuesta 25 pesos. Son de 400 gramos. Sale. Lo dejamos ahí. Y compramos huevo San Juan. Vamos a pasar con el huevo. En esta ocasión traje mis huevos. Un cono de huevos de la marca San Juan. Son 30 huevos. Y me costó 69 pesos. Ya está bajando el precio del huevo. Un poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos. Esperemos que sí está bajando. Porque si no, ya no vamos a poder hacer pan. O comer. O en el desayuno. El huevo sirve para todo casi. Seguimos con. Traje tortillinas tía rosas. De 561 gramos. Son 22 piezas. Son las tradicionales. Por su rico sabor casero. Sí son muy ricas. Me gustan para hacer quesadillas. Y estos me costaron 25.90. Están muy ricas. Te las recomiendo. Para hacer quesadillas sincronizadas. O para todo sirve. Este. Este. Traje dos paquetes de galletas marías. Por las dos estuve pagando 45 pesos. Estos son marías normales. Son marías normales tradicionales. Son tres rollos cada paquete. Me trae tres rollos. Y por ellos pagué 45 pesos. Vienen siendo a 22.50 cada paquete. Yo lo vi estupendamente bien. Por eso les dije. Vamos a la casa chiquitita. Y se vino conmigo. Así que. Ahí va. Bueno. Y traje. La leche Santa Clara. Entera. Tres litros. Cada una me estuvo costando 22.50. Por las tres pagamos 67.50. Si tú tienes la oportunidad probarla. Está muy rica. Yo te la recomiendo. Mi pequeño le estaba dando otra leche. Pero le estaba haciendo mal. Y empecé a verle la naricita. Que le estaba saliendo como bolitas. Dije yo sé. La leche era. Porque cambiamos de leche. Y. Automáticamente. Dejó de salirle esa grasita. Que tenía alrededor de la nariz. Bueno. Y también traje leche Santa Clara. Deslactosada. De un litro también. Esta me costó 24 pesos. Esta me costó 24 pesos. Este es para mi otro pequeñote. Ya no es pequeñito. Es pequeñote. Este. Vamos por. Harina de trico. Compramos. Harina de trico. Compré 2 kilos de harina de trico. Esta es la marca San Blas. Por ella estuve pagando. 12.50 cada bolsita. Por las dos fueron 25 pesos. Lo vamos a dejar. En esta ocasión traje un este. Una nieve. La marca Holanda. Cremísima. Napolitano. De 699 gramos. Para eso me van a servir los conos. Por él estuve pagando 45 pesos. Es fresa. Chocolate y vainilla. Ay que rico. Bueno. Y compré. Jamón food. Este jamón food. Vine a hacer unos. Unos huevos con jamón. Por eso ya está destapado. Me costó 55.50. Son 450 gramos. Este trae exceso de sodio. Es sodio. Todos los jamones traen exceso de sodio. Y este. Aquí dice que es de pavo. Pero. Según el primer ingrediente es muslo de pavo. Por eso este siempre lo consumimos. Por él pagamos 55.50. Es muy rico este jamón. Pero todo con exceso. Es malo verdad. Entonces hay que comer poco. Entonces seguimos con. Compramos esta cajita de brownies. Ya ves que la vez pasada. Hace ocho días te enseñé. Te dejé esta. Que lo he probado. Me gustó mucho. Volví a traer. Este es brownie original. De la marca Betty Crocker. Trae 519 gramos. Está muy rico. Sí. Está muy rico. Nos gustó a todos. Hasta a mi esposo que no es muy dulcero. Le gustó. Por eso le dije. Este. Nos vamos. Y en esta ocasión me costó 53 pesos. Vamos a dejar acá. Y seguimos con naranja. Traje Jumex Fresh. Es de 2 litros. Pero ya desayudamos y tomamos este juguito. Por él nos costó 19 pesos. Este nos costó 19 pesitos. Es de la marca Jumex. Son 2 litros. Está muy rico. No está muy dulce. Y ni muy ácido. Traje un suco sabor naranja. Me costó 4 pesitos. Es polvo para preparar bebida sabor naranja. 4 pesos. 1 litros. 2 litros. 2 litros. 2 litros. 3 litros. Traje chetos. Estos chetos pequeñitos de 18 gramos. Me costaron 5 pesos. Y también traje estas papitas adobadas de 18 gramos en 5.50. Estas costaron 5.50. Y compramos al pura yogur de 900 gramos sabor mango. 15 pesos me costó. Yo cuando lo agarré me costaba 34 pesos. Pero aquí en el ticket dice que cuesta 15 pesos. Así que me costó 15 pesos. Por haberlo sabido, hubiera traído 2 botecitos. Porque falta mucho para que caduque. Está muy barato. En fin. Me sorprendió. Y también trajimos queso marca Pradel, queso mancheco. Fueron 268 gramos. Por el pagué 41 pesos con 81 centavos. El kilo vale 156 pesos. Es muy rico este queso. Es chiapaneco y te lo recomiendo ampliamente. Bueno, seguimos. Me encanta pararlas sincronizadas. Yo creo que ahora me voy a la manera a cubrir de acá. Ya vamos a acabar. Es la primera vez que compramos estos churritos sticks de la marca Barcel. Contienen 110 gramos. Según acá, por lo que se vende es el chile de árbol y limoncito. Ay, nada más de verlo se me antojó. Cada bolsita me costó 15 pesos. Por las dos pagamos 30 pesos. Una bolsa es para el señor camarógrafo que está aquí enfrente de mí. Y la otra es para mí. Bueno. Compré también sazonada. Un puré. Un puré. De 259 gramos. De la marca del fuerte. Es tomates molidos. Ya viene condimentado. Por el pagué. 5.90. Muy rico. Me sirve. Me sirve mucho cuando a veces no quiero. O ya no tengo tomate. Pues este me saca de apuros. También compré mi sazonador. Mi sazón completa. De 50 gramos. Este ya trae todo. Como te puedes dar cuenta, acá trae ajo, canela, pimienta, laurel, cebocha y no sé qué más. Este clavito. Trae muchas especies. Está muy buena. Le da muy buen sabor. Mira. Acá está atrás. Y te lo voy a leer lo que contiene. Contiene sal. Por eso yo a veces ya no le agrego más sal. A mis carnes. Porque ya contiene este. Contiene sal, ajo, cebolla. Glutamato. Este también tiene. Pimienta negra, orégano, laurel, albahaca y otras especies. Dice acá. Ah. Y contiene cúrcuma. Este. Está muy bueno este. Te lo recomiendo. Nada más que eso sí. Cuando ya lo agregues. Este. Yo. Bueno. Nosotros casi no comemos mucha sal. Por eso este. Yo no le agrego ya más sal. Porque esto ya trae sal. Y le da un rico sabor a las comidas. ¿Sí? Si tú ya no consumes mucho. Bueno. Yo en mi caso ya tiene años. Que ya no consumo lo que es el noro. Este me ha servido mucho. Para darle sabor a la comida. Seguimos. Bueno. En esta ocasión traje dos sabrosanos. Sabor mantequilla. Acá lo dice. Sabor mantequilla son los dos. Por los dos estuve pagando. 61.80. Cada uno me costó. 30 pesos con 90 centavos. Ahora sí. Todo lo que fue aceite. Lo mide que estaba más caro. ¿Sí? Subió mucho. Así que. Ya lo trajimos. Este. Aunque tenía yo. Pero me va a hacer falta. Porque como yo hago pan. Estos me sirven mucho. Y traje mis leches condensadas. Marca pronto. De 380 gramos. Cada una me costó 18.90. Por las dos estuve pagando 37.90. Estas son muy ricas. Son muy ricas para. A hacer este los. Panes. Postres. Flanes. Lo que tú quieres. Y compré. El famoso Don Gustavo. De 250 gramos. Me costó 24.90. Este Don Gustavo. Está muy rico. Es chocolate en polvo granulado. Contiene 25 menos de azúcar. Que el chocolate tradicional. Y está muy rico. No está. Este está reducido en azúcar. El otro. Hay dos. Lo que tiene más azúcar. Que es de la misma marca Don Gustavo. Me gusta más este. ¿Vale? Y pagamos. 24.90. Ampliamente recomendado Don Gustavo. Compré también. Lala Yogur Durazno. De 900 gramos. Por el pagué 27.90. Vamos a ponerlo acá. Y este. Vamos a dejarlo acá. A ver. ¿A dónde lo ponemos? Este acá. Para que se mire. Aquí. Y ya me voy empezando a cubrir. Pero me faltan unas cositas más. Compramos también agua fiel. Sabor limón. Marca Peña Fiel. Por ella pagamos 5 pesos. Sabor limón. Este es para el muchachón. Y este es para mi pichi. Para mi hijito hermoso. Este es de 320 mililitros. Y es de Vitaloe. A él me encanta este. Y me costó 11 pesos. A él me ha gustado mucho lo que es Vitaloe. También le gusta el yogur de Nopal con apio. Así es. Bueno. Vamos con. Ah. También compré tortillas. Cada kilo me costó 10.60. Compré 2 kilos y fue 21.47 pesos. No he estado trayendo muchas tortillas. Porque últimamente cambiaron al tortillero. Y el tortillero que estaba. Estaba sacando como guarache. Así que no he traído muchas. Y ahora que traje 2 kilos. Están preciosas las tortillas. Pero ya ni modo. Tenemos que regresar. A ver. Bueno. Ah. Vamos con las carnes. Compré milanesa de. Este filete de tilapia. Son 680 gramos. Pagué 66.64. El kilo estaba a 98 pesos. Ya se está deshielando porque lo tenía ahí. Voy a ponerle. Permítame tantito. Acá lo vamos a estar dejando. El filete de tilapia. Me voy a sacar la tortilla. Lo voy a poner acá. Y lo voy a dejar acá. Gracias hijo. Y también compré. Milanesa de cerdo. Son 322 gramos. Me costó 36.06. El kilo está 112. Mira. Está muy bonita también. Aquí lo vamos a dejar. Bueno. Compré este champú. Que es 414 mililitros. Es Honey Keeper. Baby. Está muy. Huele muy rico. Huele delicioso. Y le dejó el cabello. Muy bonito a mi hijo. Entonces por eso lo traje. Disculpen si no lo pronuncié bien. Pero yo de inglés casi no sé nada. Como se pueden dar cuenta. Bueno amigos. Ya terminamos. Estas fueron nuestras compras. Este. Por lo que viste. Yo lo vi que traje bastantes cositas. Por 1,022.68. Me sorprendió. El yogur al pura. De haberlo sabido. Hubiera traído otro botecito. ¿Te venimos? Bueno. Entonces. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Por ver mis videos. Por dejarme tan bellos comentarios. Y como ustedes lo saben. Sin ustedes este canal no existiera. Muchas gracias. Les mando. Muchos besos. Bendiciones para ustedes. Y sus hermosas familias. Nos vemos primeramente. Dios. En un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!